Música Estamos contentos de ser parte de esta reinauguración de este complejo educativo de 9 grados en dos centros para esta comunidad aquí en el municipio de San Francisco como parte del acompañamiento de la mejora de la infraestructura educativa de Occidente y de Ocotepeque en particular ¿El departamento de Ocotepeque sigue obteniendo lo que es el primer lugar a nivel educativo? Sigue siendo el mejor departamento en desempeño escolar y también uno de los departamentos que consiguió abrir centros de educación media en todos los municipios que no lo tenían en los últimos años se han abierto más de 70 centros de educación básica han de 16 jardines escolares y eso nos motiva a seguir apoyando al departamento para que mantenga esos indicadores educativos ¿Se toma bien desarrollar el programa de alfabetización a nivel nacional? Estamos orgullosos de Ocotepeque sin ninguna interrupción, con dedicación completa y los jóvenes comprometidos con sus semejantes Ahora, muchos niños beneficiados en la comunidad de Santa Teresa, San Francisco del Valle con este proyecto Sí, una comunidad importante con una población de escolares que tendrán la posibilidad de desarrollar sus actividades educativas en centros con construcciones de primer nivel Nada que envidiarle a cualquier centro educativo urbano de cualquier ciudad ¿Qué gran trabajo el que se está desarrollando en conjunto con el director departamental, el licenciado Mauro Hernández? Es un ejemplo para todo el país el trabajo del licenciado Mauro y todo su equipo los directores municipales que son grandes aliados también y los alcaldes, los alcaldes de Ocotepeque decididos de forma permanente para hacer de este departamento el mejor en desempeño escolar y que más niños tengan la posibilidad en mejores condiciones de asistir a la escuela En nombre de la Secretaría de Educación se aproxima una fecha muy importante como lo es el Día del Estudiante, ese saludo en especial a todos los estudiantes tanto del departamento de Ocotepeque como a nivel nacional Nuestro orgullo por el trabajo, por su dedicación y por comprender que la educación es un camino viable para que en el futuro puedan tener herramientas para enfrentar la vida que en ese día permita reflexionar también a la familia de lo importante que es acompañar a los jóvenes en este camino de la educación